con dos personas potentes que tienen mucho que aportar y mucho que enseñarnos. Y ahora le decía a Carmen Ruiz Repullo... Estábamos bromeando, podemos compartir la broma, ¿no? Sí, sí, por favor, me encanta. Le decía, yo no voy a mirar ningún papel, yo voy a decir que tú eres una grande y ya está. ¿Por qué lo es? Y me decía, con este cuerpillo... Bueno, pues es una pequeña grande o una grande pequeña. Carmen Ruiz Repullo es una persona muy reconocida en este ámbito. Es profesora de trabajo social de la Universidad de Granada, es doctora en sociología, publica, da cursos. Verdaderamente es una persona que cuando buscas algo bien hecho de coeducación en este país, pues ella anda cerca seguro. Así que yo no voy a decir mucho más. Ha trabajado también en programas de coeducación, ha participado en algunos de los materiales de Escolay, como Miguel Ángel, y de otros muchos. Y bueno, pues yo sé que tienes mucho que aportar y te agradezco muchísimo que hayas venido. A vosotras que me invitéis. Voy a abrir esto. Muchas gracias por invitarme. Y yo me voy a levantar. Mira, muchas gracias. La verdad que me alegra un montón ver tanto docente y tanta docente con ganas de coeducar. Y me encanta que hubiese 400 personas en lista de espera, porque eso quiere decir que vamos avanzando. Y quiere decir que vamos por muy buen camino cuando hay discursos como los que están saliendo en los últimos tiempos. Bueno, ¿cómo empezar con lo que yo hablo? A ver cómo concreto para este rato que tengo aquí. En el tema del título, coeducar, educar para el futuro, yo últimamente estoy crítica con el tema del futuro. Porque a veces, cuando a mí me encanta la adolescencia, no sé si cuando mi hijo tenga su edad me va a gustar igual. Y cuando le decimos la adolescencia, el futuro, la adolescencia, el futuro, yo creo que nos equivocamos porque la adolescencia es el presente. Y como no enfoquemos desde el presente, estamos perdiendo ese presente y vamos a quererlo como retomar a largo plazo. Quienes estamos ya en este mundo somos presentes. Yo con el tema de coeducación, por un poco situar, yo empecé en el año 2003 con el plan de coeducación en Andalucía, antes de que el plan estuviera, después coordiné la evaluación del primer plan. Creo que se ha hecho mucho en materia de coeducación, pero creo y coincido totalmente con Miguel Ángel que ha habido fallos y que esos fallos hay que enmendarlos. Yo creo que lo más importante de esta sesión y de otras sesiones es ponernos las gafas de género y ver, ver más allá de lo que no veíamos. Decía Alfon Bertiñón que solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Y por poneros un ejemplo de este sesgo de género, en el siglo XVI, en los libros o en los manuales donde se estudiaba medicina, se decía que las mujeres éramos el cuerpo invertido de los hombres. Y cuando abrían a las mujeres, los médicos que habían, que eran todos hombres, en aquel momento, veían que las mujeres teníamos como un pene invertido por dentro y se lo creían. Hoy sería impensable, pero en aquel momento le decían que eso era un pene invertido y veían un pene invertido por dentro. Pues cuántas cosas no estaremos viendo hoy que no nos demos cuenta y sean un sesgo de género para nuestro futuro. ¿Cómo veo a la adolescencia en la actualidad? Un poco para situaros. Yo trabajo más que en primaria, en infantil, trabajo con adolescentes y trabajo con universitaria y universitarios. Y, como antes decía Carolina, viven en un espejismo de la igualdad. Yo cuando llego a un aula, que voy a hacer sobre todo lo que yo hago, son talleres de intervención. Yo en los talleres de intervención cada vez estoy poniendo más normas. La gente a lo mejor que me llama para los centros educativos ya me conoce y dice, bueno, si las pones, las tendremos que aceptar. Mis normas son que yo quiero al menos tres horas seguidas con grupo clase. Si no hay tres horas seguidas, a mí el taller no me sirve de nada porque cuando te dicen, no, es que tienes una hora. ¿Una hora? Si yo una hora me da tiempo a decirle cómo están. Y, a ver, una hora no me vale. Es decir, quiero tres horas seguidas y me gustaría que dentro de esas tres horas mínimo hubiese un momento en el que yo trabajase solo con chicas y solo con chicos. Porque sí creo en la teoría del rombo. Hay que empezar en conjunto. Hay que hacer un taller donde yo al principio la metodología es empezar chicos y chicas en conjunto. Después hay una parte del taller en que divido a chicas y chicos y trabajo por separado determinadas cuestiones. Y después cierro el taller con otro punto de vista conjunto. Pero hay cosas que hay que trabajar con las chicas y hay cosas que hay que trabajar con los chicos. Y, bueno, los ayuntamientos o los centros educativos que me llaman saben que soy así. La verdad me llaman ya con la historia de que tres horitas se van a tener que quitar. Bueno, pues cuando yo llego al aula, ¿cómo te encuentra el alumnado? Pues bueno, yo cierro los ojos y digo, aquí hay alumnado del siglo XIII y alumnado del XXI. Pero en general, sí lo que estoy viendo es, en estos últimos años y especialmente desde el caso de la manada, estoy viendo a las chicas tremendas. Es decir, las chicas han pegado un cambio. Yo llevo 20 años trabajando y dando talleres y esto no lo había visto nunca. En tres años han pegado un cambio de empoderarse y decir, yo soy feminista, esto es lo que quiero. Y claro, te encuentras ese poderío en las chicas en general, pero es que después te encuentras a un grupo de chicos encabronados, ofendidos. Hay chicos igualitarios, más que igualitarios, chicos en transición, ¿no? Como que se están cuestionando cosas. Sí, cada vez encontramos más, pero es verdad que te encuentras una gran masa de chicos que están muy enfadados porque creen que esto de la igualdad va en contra de ellos. Con lo cual, estamos en ese espejismo de la igualdad de ya está todo conseguido, ¿qué más queréis las mujeres? Es una etapa también muy vulnerable, muy poco permisiva entre el grupo de iguales. Es decir, ser un chico o una chica diferente dentro de la adolescencia es muy duro y, por tanto, hay que darle herramienta. Es la etapa en la que tienen lugar los primeros noviazos y, por tanto, yo hace 20 años cuando empecé, yo empecé a trabajar el tema del amor. Ya me dio por el amor hace 20 años y ahí sigo. Pero era todo por hacer unas prácticas sobre el tema de educación afectivo-sexual que dije, yo creo que aquí hay que indagar, ¿no? Tenemos una escasez de educación afectivo-sexual que me tiene preocupadísima. Antes hablaba con Carolina cuando en Andalucía llegaron los materiales de Arimaguada, de educación afectivo-sexual. O vea algunos materiales de los países nórdicos de Finlandia, Suecia, Dinamarca, materiales de los años 80. Hoy, en la actualidad, sería una revolución eso. Y dices tú eso, es que hemos ido para atrás. Si materiales de los años 80 ponen los pelos de punta en 2019, es que hemos ido para atrás. Porque esto estaba ahí antes, ¿no? Y, bueno, los datos de violencia y ciberviolencia, que no voy a entrar en eso, pero voy a decir dos o tres cosas, desde luego han aumentado. ¿Eso quiere decir que hay más casos y que la cosa está peor? Yo soy positiva y, como socióloga, creo que el análisis es que cada vez hay más conciencia y, por tanto, cada vez se denuncia más. No es que haya más casos, yo no creo que haya más casos que hace 20 años, sino que cada vez hay mayor conciencia. ¿Tenemos razones en la escuela para coeducar? Muchas. Pero primero quería hacer una pregunta, como escuelas, como centros educativos. ¿La escuela educa o socializa? Os voy a hacer esta pregunta definiendo cada una de las dos cosas. Socializar es el proceso mediante el cual las personas asimilamos las pautas culturales que hay. Eso es socializar. Educar es aquel proceso que trata de añadir componentes críticos. Mi pregunta, ¿qué hace hoy la escuela? ¿Educa o socializa? Claro, estamos socializando y reproduciendo lo que hay ahí fuera. Como institución no estamos, estoy hablando en general, como institución no estamos cambiando lo que hay ahí. Y claro, la escuela acoge a niñas y niños, aunque tengan cuatro meses, que ya vienen con una pequeña mochila de género. Y que esa mochila de género se va a ir implementando en su día a día. Con lo cual, la escuela tiene dos caminos posibles. O refuerza, mantiene y reproduce esa mochila que traen, es mucho más fácil. O actúa reaccionando contra esa mochila que traen las criaturas. Y esa es la coeducación. Ese es el papel que tiene que tener la coeducación en la actualidad. La coeducación, y esto lo llevamos diciendo muchísimos años quienes nos dedicamos a esto, la coeducación no puede ser un departamento estanco. A mí me gusta mucho la estrategia dual de Naciones Unidas como metodología. La estrategia dual es, tiene que haber materia específica y momentos específicos de igualdad y tiene que haber la igualdad como eje transversal. Porque hay mucha gente que puede pensar, si aquí en este centro educativo, en este instituto, la igualdad es transversal. Uy, cuando es transversal es cero. Porque la transversalidad es todo y nada. No, aquí ya lo hacemos de manera transversal y digo, ¿dónde está la transversalidad? Para que haya transversalidad tiene que haber un proceso. Y el proceso tiene que pasar por visibilizar la igualdad. Y, por tanto, es necesario que tengamos, que hagamos acciones concretas de igualdad. La coeducación es educar a las chicas y a los chicos bajo los mismos parámetros, que no quiere decir en las mismas condiciones y de manera mimética. Es mostrar las mismas expectativas y es transformar los centros, la aula, etcétera. Eso está muy bien, es todo lo que han dicho ya mis compañeros y mis compañeras anteriores. Pero, sobre todo, coeducar es una actitud. O la tienes o no. Por eso es tan importante la formación del profesorado. Está muy bien que digamos, tenemos que hacer esto, esto, esto en los centros, que si no hay actitud, no se hace. Y esa actitud se cambia cuando realmente te hace un clic el estómago. Y dices, ahora, cuando yo he visto cómo me influye esto en mi vida diaria, es cuando yo puedo cambiarlo en un aula. Yo, cuando voy a entrar a la facultad a dar clases, que a veces doy ciclo vital, políticas sociales, método y técnicas de investigación, ¿y eso qué tendrá que ver con la igualdad? Que yo la meto. Es decir, pero porque va en mi actitud. Yo ya tengo esa formación, ya veo la necesidad, con lo cual a mí no me hace falta. Pero todo eso ha requerido que yo tenga mucha formación y mucha sensibilización y me trabaje en muchas cosas, con lo cual yo donde vaya la voy a llevar. Si no tenemos formación, es muy difícil que la coeducación llegue a las aulas. Y esa formación, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el proyecto escolar, el programa escolar, y es diferente a otros proyectos en los que he trabajado, porque el programa escolar es lo que hace la formación obligatoria por claustros. No a una persona de un claustro, a un claustro entero. No, porque esa persona de un centro educativo se va ahora a su centro, que hay 115 reaccionarios y reaccionarios, o a lo mejor hay 80 que no quieren, y las pasa. Esto tiene que ser a nivel de claustro. Y que el claustro transforme. Este paso tan grande se tiene que dar en los próximos años. Tenemos que hacer la formación, en formación en centros, grupos de trabajo, e innovar desde el centro, no a una persona. Más cosas. En el tema de los objetivos de la coeducación son dos, básicamente. Desaprender la igualdad y aprender la igualdad. Y aquí me paro un poco, porque también podemos encontrar a gente de los claustros que te diga que es la barrera total. Si aquí ya educamos, ya lo habéis dicho, aquí ya educamos. Es decir, ¿para qué vamos a trabajar del juguete sexista? Si aquí el juguete sexista no se da. Si aquí es lo mismo, si aquí los cuentos son para niñas y para niños. Y dices tú, claro, es la primera barrera de no querer trabajar la desigualdad. Como, vamos a avanzar en igualdad, pero esto no lo trabajen. No trabajen la desigualdad que hay. ¿Para qué? No quieren que pongamos en lo alto de la mesa la desigualdad. Y si no se pone, aquí no se llega, ¿eh? Seguro. Tenemos que trabajar la desigualdad y cómo se va construyendo desde la escuela. ¿Por qué es necesaria la coeducación hoy en día? Que esta pregunta no os vayáis a creer que es baladís, sino que esto cuando va a un claustro te preguntan, ¿pero esto para qué? Si esto ya… A lo mejor son dos personas del claustro. Yo conozco a claustro donde son más. Pero, en general, la coeducación es necesaria porque las carreras y las ocupaciones en el ámbito público siguen estando desagregadas por sexo, siguen estando permeadas por el género. Es decir, las chicas siguen sin llegar a unos espacios y los chicos a otros. Yo doy clases en trabajo social y cuando estuve antes en sociología en Sevilla daba clases en el doble grado de trabajo social y educación social. Tenía 60 chicas y 4 chicos. Y este año he tenido a 4 chicos en el aula. Estas son carreras que siguen siendo primordialmente femeninas. Ahora, si nos vamos a telecomunicaciones o nos vamos a otro tipo de carreras como informática, vemos que mayoritariamente están chicas. Chicos, que diga. Las mujeres siguen sin ocupar, al mismo nivel que los hombres, los puestos de decisión y de responsabilidad. Decían en el horizonte 2020, que esto supongo que lo habría escuchado, que tendríamos que llegar en 2020 a un 40% de representación equilibrada de las mujeres en los espacios de poder. Si es que no llegamos en España ni al 14%. Es decir, en un año y pico vamos a llegar al 40%. El horizonte 2020 se nos va a hacer un poquillo largo. La educación sigue estando muy centrada en un modelo androcéntrico. Un modelo que está sesgado. Si fuésemos crítica y crítico, creo que no estamos educando a nuestras criaturas en la historia, en la literatura, en las matemáticas. Estamos sesgando el conocimiento. Y, por tanto, no seríamos buenas ni buenos docentes si sesgamos cómo se ha producido ese conocimiento. La metodología, otra de las cosas importantes de la escuela o de los centros educativos, sigue estando muy centrada en adquirir conocimiento. Y después, cuando nos hacen todos estos informes PISA, los informes de la OCDE, es que nos faltan las habilidades del día a día. No saben cómo abrirse una cuenta, no saben… Claro, porque lo que quieren es que no sepamos los ríos y los afluentes, que está muy bien, pero que sale en Google. Las mujeres seguimos estando invisibilizadas en los libros de texto. Y yo, junto con María Moreno, hemos hecho un libro de texto, hace algunos años, ahora estamos revisándolo, reeditándolo, el libro de texto de una asignatura de Andalucía y otra de Galicia, que se llama Cambios sociales y género en Andalucía. y Igualdad de género en Galicia. Y hemos tenido mucha relación con editoriales. Entonces, yo le decía, siempre que nos reuníamos en la editorial, le decía, oye, ¿por qué no metéis más mujeres en los libros de texto? Hay que meter más mujeres, todas estas cosas. Y la respuesta que me daba, lo digo también por ver las dos posturas, nos decía la gente de la editorial, Carmen, si metemos más mujeres en los libros de texto y después el currículum pedagógico no nos incluye esas mujeres, es decir, es que para que las metamos, el currículum debería de incluirlas. Y yo creo que, en este sentido, tenemos que ir a dos bandas. Es cierto que, desde el Ministerio y desde las consejerías, hay que meter a esas mujeres en el currículum y después hay que trabajar esas mujeres dentro de los libros de texto, pero trabajar a los dos niveles. El lenguaje también sigue siendo en los centros educativos. Yo me acuerdo que una de las cosas, por eso a veces los cuestionarios son lo que son en sociología, una de las cosas que preguntamos en la evaluación del primer plan de igualdad en Andalucía era si se usaba un lenguaje inclusivo. Y entonces, uno de los indicadores que salía es que el 70% del profesorado utilizaba el lenguaje inclusivo. Pero, perdonar, no me lo creo. Es decir, la gente contesta lo que queda bien. Un lenguaje inclusivo, cuando yo voy a los centros educativos, veo a docentes y no veo a casi nadie utilizando un lenguaje inclusivo, digo, qué bien nos ha quedado el tema del lenguaje inclusivo, de que lo hago todo, de otra versalidad. Pero eso, al final, se queda en palabras y no llega. La corresponsabilidad sigue estando lejos de ser alcanzada. Decía antes Miguel Ángel lo del tema del cuidado. Yo digo que los hombres han entrado muy bien a cambiar pañales, pero a criaturas, a personas mayores, todavía no le han cambiado los pañales. Los cuidados formales e informales siguen estando en manos de las mujeres. Más del 80% de los cuidados informales que no entran dentro de esa ley de dependencia que tenemos lo están gestionando mujeres de manera gratuita y no entra en el Producto Interior Bruto como una forma de ganancia de un Estado. El patriarcado se está colando por las pantallas de nuestra infancia y nuestra adolescencia o que me decís de Fornite, Fornite. Pero, señor, ¿qué malo tiene jugar al Fornite? Pues que te estás divirtiendo matando. Y muchas familias no saben lo que es Fornite. Porque muchas... Bueno, a mí me la ha pedido, como ha sacado buenas notas, se lo he comprado. Y dices, tú sabes lo que le está fomentando ese videojuego a tu criatura, pero que están jugando que ha sido el videojuego más vendido durante este año, ¿no? Si habláis es porque Fornite está en vuestros centros, ¿eh? Y en vuestra vida espero que no, pero está. Más cosas. Antes decía Carolina, la mayoría de las partes de incidencia en los centros educativos tienen una perspectiva de género. La mayoría son puestos en chicos, pero es que cuando son puestos en chicas, muchas veces cuando hablas con los equipos docentes te dicen, este se lo he puesto a esta chica porque se han peleado dos chicas porque una se ha metido con el novio de la otra y la otra la ha reboleteado en la calle. Esto, así debe ser, ¿no? Las mujeres seguimos cobrando un 20% menos, por eso es necesaria y por muchas más cosas la coeducación. Y desde luego las violencias machistas se están reproduciendo en la escuela. La escuela es un espacio fenómeno, idóneo para trabajar la prevención de la violencia. Y esa prevención de la violencia solo se puede abordar si analizamos las causas. Y si la escuela transforma esas causas, que son tres. El machismo, la masculinidad hegemónica y la educación afectivo-sexual. Vamos a ver cada una de ellas. Mirad, en el tema del machismo es fundamental cómo se aprende ese machismo. Y se aprende la socialización de género. Me voy a centrar muy concreto en dos cositas de esa socialización, porque a veces creo que todo el mundo parte de cómo nos socializan en desigualdad, pero a lo mejor no todo el mundo lo conoce, ¿no? Esa socialización de género comienza ya incluso en el embarazo. Comienza cuando le damos unos roles y unos colores determinados, incluso cuando le hablamos de una manera concreta a chicos y chicas. Hubo una investigación muy interesante en los años 90, donde en Barcelona se paseaba porque el Parque Güell una criatura a la que se le vestía de azul y se paseaba con una cámara para ver lo que la gente le decía a una criatura de unos ocho o nueve meses vestida de azul. Y lo que la gente le decía era ¡Qué tío más machote, qué grande! ¡Para los meses que tiene! ¡Grande, qué pata! Este va a ser futbolista por lo menos. Pero todo como muy alto. Al día siguiente al mismo cuerpo se le viste de rosa y se pasea al mismo cuerpo con una cámara detrás y era ¡Uy, qué posa más chica! ¡Qué pequeña! Le eché, si ayer era enorme y hoy pequeña. Es decir, solo se ve, como decía Alfón Bertiñón, lo que se tiene en la mente. Y si yo veo rosa, tengo en la mente que eres de una manera diferente a si veo el azul. Y eso ya influye enormemente, incluso en cómo le estamos hablando a los chicos. Le hablamos mucho más alto y a las chicas le hablamos mucho más bajo desde pequeñas. Influye en cómo estamos educando a las chicas en el cuidado, en dar amor al resto, como objeto de deseo, con todo el tema de la hipersexualización de la infancia. Yo a veces veo a las niñas con ropa que me podría yo comprar cuando la hay de la 13 a la 14. Es decir, van vestidas y peinadas y de una manera hipersexual. Si a eso lo acompañamos con todo lo que sale en los dibujos animados, en los cuentos, etcétera, es que estamos situando a las chicas como objeto de deseo. Y desde luego en la negación del placer. A los chicos los estamos educando en lo material, en recibir amor como sujeto de deseo y en la negación del sufrimiento. La negación del sufrimiento en los chicos hace que cuando tienen una problemática, mayoritariamente los suicidios en nuestro país y a nivel internacional son más de chicos que de chicas. Mucho más. Con lo cual, la frustración y el sufrimiento no se les está educando a ellos. En el tema de la dinámica que ha dicho antes que yo le he hecho muchísimos años Carolina de Charo Altable de cómo te ves con 30 años, yo me acuerdo que cuando se la hacía y sistematizaba todo eso, las chicas se veían pues yo me veo casada. Bueno, algunas decían yo me veo muy vieja. Digo, vieja. En fin. Tienen a lo mejor 14, 15 y se veían casadas con criaturas los chicos. Pues yo me veo millonario con un Audi Q7 y una novia que esté buena como si fuera un bien más. Es decir, está el coche, el dinero y la novia. Y, ¿qué? Buena, que esté buena. O es que está buena, pero por supuesto. Entonces, claro, esta socialización se va aprendiendo desde muy pequeño y desde muy pequeña. En los cuentos también se sigue dando valores a los niños y a la niña. Ahora hay una limpieza de cuentos, ahora la ha dado a las editoriales por hacer unos cuentos que dices tú desde fuera, ¡qué bonito! Esto tiene que ser maravilloso. Ahora lo abre, lo lee y dice esto es lo mismo que antes, pero en grande, en bonito, pero tiene el mismo mensaje. Los valores de los cuentos tradicionales a las chicas son sensibilidad, debilidad y dependencia. Y a los chicos, astucia, fortaleza y valentía. Esto es un traje de género, una plancha, como dice mi compañera María Moreno Llanesa, una plancha de género de la que es difícil salir, pero que ya llega a la escuela y que por tanto la escuela tiene que verla y transformarla. Pero claro, hay otros cuentos, estos cuentos son maravillosos. Yo a veces cuando llego a los centros educativos de infantil y primaria y veo todo esto, digo, ¿los conocéis? Sí. Estos cuentos, a mí este cuento para trabajar el tema de la autoestima me parece maravilloso. Orejas de mariposa. Después, todas las biografías de Hotel Papel son maravillosas para que las tengáis en las bibliotecas de vuestros centros. Hay a Malena Ballena muy bonito para trabajar el tema de la gordofobia, que es una de las cosas que también están pasando. Esto no pasa solo en secundaria, tú te vas a primaria y ya estás encontrando el tema de gorda, gordo, y dices tú, ¿cómo esa gordofobia ya desde edades muy tempranas? Y esto es un ejemplo, pero podríamos hacer una biblioteca entera llena de todos los cuentos coeducativos y de materiales que ya podríamos tener en las bibliotecas de infantil y de primaria. En el tema de los juguetes, igual, antes lo comentaba Carolina, no sé si os acordáis, pero por contaros una experiencia privada mía, vamos, que tampoco es una experiencia de la vida íntima, yo tengo un hermano con el que me llevo tres años y cuando éramos pequeños y pequeñas, en mi casa había una bicicleta que era de color roja y era la bicicleta que había. Hoy eso es casi impensable, hoy tiene que estar la azul de la patrulla canina y la rosa de Frozen. Es que ahí es donde ha venido la fortaleza de esa división de colores y de espacios para chicos y chicas. Pero mirad los juguetes de las chicas, la mayoría de estos juguetes, a no ser que sea el carrito, no te los sacas a la calle para jugar porque ¿dónde vas tú con el set de peluquería? No te los llevas a la calle, se queda en el ámbito de lo privado. A los chicos les presentan más juguetes como estos, más juguetes del riesgo y sobre todo del ámbito de lo público porque no te vas a poner con este 4x4 que nosotras somos las copilotas, te vas a poner en el salón de la casa. No seas que el salón sea como esta sala. Es decir, que ya en los juguetes estamos metiéndole a chicas y a chicos. ¿Hay juguetes inclusivos? Claro. ¿Se puede tener una chica, un camión y un chico un set de peluquería? Sí. Pero estamos viendo que los chicos solo se están metiendo en aquellos ámbitos como ay, es que mi niño ya está rompiendo los roles porque quiere una cocinita, claro, porque quiere ser arza, que no quiere ser del Vaz Paquito, que quiere ser arza y por eso se han ido metiendo. Todo esto deriva en que en la actualidad, aparte de esta socialización desigual de género, lleguemos a lo que Miguel Lorente llama neomachismo y cómo actúa ese neomachismo que a mí me parece incluso el de siempre pero un poco más refinado. Básicamente de dos maneras, minimizando la desigualdad, esto es fundamental. Ahora hay todo un discurso de lo que queréis las feministas estar todo el rato enfrentando, que no es poner encima de la mesa lo que hay, esto no es enfrentar. Yo a veces en los talleres sí que veo a los chicos, yo llego y hago una dinámica o la habíais contando porque es mi dinámica estrella y esta la hago en la primera hora. Mi primera hora en común, chico y chica, hago esta dinámica y es yo al principio, después os diré los ejemplos, yo al principio le digo que se presenten y me digan una persona famosa que les ponga, independientemente de la orientación del deseo que tengan. Entonces, yo voy recogiendo todo eso y después le digo, como si estuvierais aquí, le digo, a ver, están las sillas para allá y os levantáis todo el mundo y os ponéis aquí y vamos a jugar un juego que se llama verdad o mentira, ¿se creen que vamos a jugar lo de vez sorprenda o verdad? Digo, no, vamos a jugar a verdad o mentira que se basa en lo siguiente, yo voy a decir una frase, si estáis de acuerdo con esa frase os vais a venir para acá y si estáis en contra para acá, pero nadie se queda en medio y es muy importante que sigáis tres normas, la primera norma es que cuando una persona habla el resto la escuchamos, bien, la segunda norma es que está prohibido el postureo, posturear para Instagram, aquí tenéis que decir la verdad, lo que pensáis y tercera norma es que están prohibidas frases del estilo A, yo pues sé, yo de esto no sé, de lo que vamos a hablar sabéis, con lo cual cuando empecemos el debate tenéis que saber argumentar porque te ponen un sitio y no en otro, venga, vale, vale, primera pregunta, primera cuestión que le planteo, a vuestra edad, en vuestro entorno, sigue habiendo machismo, sí o no, mayoritariamente, aquí están, vamos, raras veces hay aquí unas chicas, la mayoría de las chicas están aquí, algunos chicos se ponen aquí, pero hay aquí un grupo de chicos que siempre se ponen, machismo, bueno, hay machismo y feminismo, digo, venga, empezamos bien, machismo y feminismo, como eso sale, a mí me gusta y esto, al menos a mí desde mi experiencia es lo que me avalío, creo que es mucho mejor, que gente de su edad, con sus características, sus expectativas, sus ilusiones, sus historias, sean quienes den argumentos, porque yo tengo 43 años, yo puedo hacer mucho, pero lo que haga una chica de 15 años con otra chica que es su igual, es mucho más eficaz que lo que haga yo, con lo cual, yo lo que intento es que esta gente de aquí intente con argumentos mostrar a esta gente de aquí que machismo no es igual que feminismo, que, es decir, que le den argumentos, y que estoy viendo en los últimos años, que tienen argumentos, que tienen argumentos, que conocen lo que es el feminismo, yo veo a chicas que me, que digo, tú te has leído mucho, sí, 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 me he leído el libro de Barbie Japuta, me he leído Lola Vendetta, me he leído Flavita Banana, me he leído el de Pamela Valenciano, no me he leído, y le digo a ellos, ¿y vosotros qué habéis leído? Nada, ¿qué otra cosa os digo? Como hay aquí docentes jóvenes, hombres, los chicos, las chicas tienen muchos referentes feministas, cada vez tienen más, ahora, los chicos no tienen referentes feministas chicos, estoy hablando de sus iguales, que hay hombres feministas, sí, pero que un tío de 40 años no es un referente para uno de 14, no lo es, no nos confundimos quieren ejemplos de su edad, y claro, las chicas lo están viendo, pero los chicos no, y si ven algún referente masculino que sea gay, es contraproducente porque dicen, ve, es que es gay, y dicen, ¿y cómo le entro yo que eso no tiene nada que ver con la masculinidad? Bueno, pues, es complicado y necesitan referentes heterosexuales de su edad, que estén en los medios, porque hoy día las redes sociales son un espacio de socialización, que tenemos que contar con ellos. Bueno, pues, lo que me di cuenta es que la mayoría de los discursos de quienes están aquí es que ya está todo conseguido y que más queremos ya, que ya está todo conseguido y que lo que queremos es enfrentamiento y es que ahora, ahora las nenas de nuestra edad, señores, que no nos dejan pasar ni una, claro, que no nos dejan pasar ni una, quiere decir que hasta pasaban un montón y por eso llega la segunda minimización de la violencia, cuando yo empiezo a trabajar formas de violencia, ahora había empezado una investigación con la Diputación de Jaén sobre violencias sexuales cotidianas, porque la violación la detectamos, rápido la vemos, yo lo que quiero es lo de abajo, lo pequeño, porque si no, no se cambia y en lo pequeño está, por contaros alguna cuestión más, que los centros educativos por mucho que nos duelan no son centros libres de violencias machistas, siguen siendo espacios en los que se encuentra cierta hostilidad para las chicas, porque hay pasillos donde les tocan el culo sin su deseo, porque hay espacios de deporte donde no la están tratando en igualdad, porque hay docentes, me lo cuentan ellas, que les miran donde no les deberían de mirar y esto hay que ponerlo en lo alto de la mesa, pues bien, cuando esto se pone en los talleres, en lo alto de la mesa y las chicas que, ya os digo, han tomado una conciencia de lo pequeño, de lo micro y empiezan, ¿por qué no toquen el culo? Ya levanta la mano uno o varios indignados, ¡oh! Ahora va a ser esto violencia, no vamos a poder hacer nada, este es el kit de la cuestión, que lo que antes era permitido, lo que antes era una gracia, esa cultura de violación, hoy las chicas están diciendo hasta aquí y eso no está bien visto por algunos chicos, porque están viendo que, madre mía, que ya es que nos están acorralando, no es que nos estemos acorralando, es que eso es una forma de violencia y claro, todo ese neomachismo, lo voy a pasar esto rápido, pero recae en este tipo de frases de claustro, estas son de claustro, no solo de cerveza por la tarde y no solo de políticos y políticas que tenemos ya en nuestras instituciones, esto están los claustros y estas cosas hay que tener argumentos para debatirlas sin agresividad, con argumentación, con tranquilidad, pero cuando nos dicen todo esto tenemos el equipo docente argumentos para ello, pues en eso vamos a estar este año yo creo, Carolina y yo y otra gente más trabajando para un centro de profesorado porque creo que es fundamental que el profesorado tengáis argumentos para desterrar cada una de estas cuestiones y muchísimas más porque esto es solo un ejemplo de lo que hay. ¿Lo veis? Vale. Sigo. Bueno, en todo esto ¿Quieres hacerle fotos? ¿Hale fotos? ¿Hale fotos? Claro. Para eso estamos. En todo esto también unido a este discurso sí que me estoy encontrando cosas que antes no me encontraba en los claustros y que lo quiero comentar. Hay docentes como hay personas ahí fuera es decir que esto no está libre que están haciendo auténticas barbaridades dentro de sus aulas. El otro día fui a un centro bueno, hace ya un mes o por ahí estuve en un centro donde estuve haciendo un taller y un grupo y un grupo de alumnas y alumnos me dicen tú no sabes aquí lo que hace tú eso tú eso que está porque yo nunca le pongo PowerPoint todo lo que estamos hablando eso el de filosofía no hace tú sabes lo que no hace analizar las sentencias de las denuncias falsas. Sí y esto lo sabe el claustro ¿sabe el claustro que esto lo está haciendo un docente? Sí, se lo hemos dicho y nada como entra como nota pues callada y callado analizando las denuncias falsas. Esto es un rearme por debajo al cual tendremos que combatir con coeducación y desde luego siempre sin agresividad y sin enfrentamiento. Pero es que eso ¿cuál le pasa al profesorado? Hombre, claro yo alguno no sé cuánto claro que le pasa es decir que el profesorado el profesorado no somos un especímen somos parte de la sociedad en la que vivimos hay docentes. ¿La sociedad es así contra la libertad de ese dinero y la propia la igualdad me la ha sacrificado como porque participaba el chico y digo pues que mejor que participen chicos que se comprometan no esto que es que son hombres y digo pues oye la chica no participa muchas veces y me vinieron más chicos y dicen que es esto que me descuenzan esto no y otro hombre otro profesor me decía ¿esto cómo lo vas a colocar en la página del centro? pero se estaba promoviendo algún tipo de desigualdad se estaba promoviendo sí por supuesto además era una acción que a mí se ha hecho en los años 70 y yo hace una revisión de lo mismo años 70 en 1019 ¿no? sí pero por qué no me estoy enterando porque no querían no sé si el resto lo enteráis y yo estoy espesa no yo la hice yo la hice por supuesto entonces la profesora de igualdad me dijo que resultaba violenta que solo fuesen hombres los que hacían el happy y no era un happy una cosa una actividad que se hace para despertar conciencia y la propia profesora me dio gritando y enfadadísimo que creo que eso era eso que no se entendía que son hombres que parecían ellos los violentos pero no yo creo que también habría que analizar como es la actividad y la acción para ver si realmente promovía la desigualdad o no porque me faltaría información pero es verdad que yo he visto actividades que se han hecho efemérides en centros que yo estoy totalmente en contra de esa efeméride porque creo que más que educar en igualdad lo que hace es equivocar el concepto de igualdad pero totalmente entonces hay que analizarlas también con una mirada y con unos indicadores que para eso lo hay tenemos indicadores para analizar si una actividad o una intervención está promoviendo la igualdad o está reaccionando contra ella sin que nos demos cuenta ¿qué pasa? yo no estoy de acuerdo en que en secundaria se trabajen cuántas mujeres asesinadas hay ¿por qué? porque no creo que llegue la adolescencia a eso a eso van a llegar después a mí me interesa más como tú tratas a tu compañera o como tú cuando te vas de fiesta ¿qué haces con tu grupo de amigos? mucho más que te enteres de que hay 60 mujeres asesinadas porque eso te entra por aquí te sale por aquí como a mí no me pasa ahora pero tú tocas el culo cuando estás en la discoteca y arrimos cebolletas señor y guay que guay pues es una forma de violencia claro cuando tú le hablas en su lenguaje te contestan pero el tema es que ellos no ven en esto violencia en asesinas sí pero arrimas cebolletas que tendrá que ver una cosa con la otra mirar hasta donde llega este tema que yo con todo lo del pacto este año ha sido tremendo con todo lo del pacto de Estado contra la violencia de género he tenido como demasiado trabajo este semestre y una de las cosas que he hecho es formar a cuerpos y fuerzas de seguridad que hacía ya años que no formaba y me apetecía otra vez volver a la caña y entonces pues mayoritariamente hombres como nos podemos esperar y una de las cosas que me llamó la atención pero soberanamente que estamos en 2019 y la ley de violencia de 2004 y eran equipos especializados en violencia es que había cuerpos y fuerzas de seguridad que dentro de la formación que fue 24 horas admitieron ¿te puedes creer que yo no había hecho un análisis de que la violencia de género tiene que ver con el machismo? sí es decir ellos tenían protocolos de actuación la denuncia como todo muy esquemático pero no le habían trabajado el tema de por qué se da eso entonces el clip no se le habían dado entonces dice ahora me estoy además algunos de ellos decían yo soy neomachista te lo tengo que decir digo pues eso es contraproducente para cuando trabajas con una mujer que es víctima o con un agresor porque le estás fomentando determinadas actitudes no había no habían tenido una formación de la relación entre machismo y violencia y esta es que es fundamental es que a mí no me interesa tanto el número de mujeres asesinadas me interesa lo de abajo porque si no no acabamos con esto segunda de las causas el tema de la masculinidad y la feminidad hegemónica mirar hoy día ser mujer gana prestigio cuando las chicas hacemos cosas tradicionalmente de chicos jugar al fútbol mira está muy bien y estamos viviendo un momento histórico en el tema del fútbol femenino ya salía ayer que había una árbitra ya dentro de la liga dice bueno todas estas cosas van cambiando ahora bien hay una cosa que las mujeres no podemos hacer igual que los hombres que es el tema de la sexualidad ahí no nos está permitida la libertad una chica que se lía con muchos chicos sigue siendo en un instituto una guarra una puta y una zorra así de claro en los chicos ser hombre o ser chico pierde prestigio cuando ellos hacen cosas que tradicionalmente hacían las chicas estaba como destinado a las chicas porque lo llaman calzonazo maricón etcétera de aquí que estos sean los principales insultos que nos encontramos en primaria y en secundaria una chica que se salta a la norma es una puta y un chico que se salta a la norma es un maricón claro a las chicas en esta socialización hegemónica nos educan para cuidarnos para me encanta esa frase en Andalucía esa te tienes que dar de valer de valer ¿qué es? esto lo habéis escuchado en otras en otras comunidades te tienes que dar a respetar a respetar tú no puedes liarte con cualquiera porque si no te das de valer no te das respetar entonces no eres nada una cosa importante esto no solo se da en adolescentes llegar a un claustro y que llegue una profesora por la mañana y diga me he empotrado a traer fring de semana a ver la fama que coge en el claustro es decir se lo tiene que callar todavía el saltasa en la norma no es adolescencia claro muy apañada muy apañada entonces a las chicas todavía están todos esos mensajes de oye mucha libertad mucha libertad mucha libertad pero cuídate con hacer de tu vida sexualmente lo que quieras porque entonces te colocas en una posición de riesgo y después no te quejes yo en este tema le pongo otro verdad o mentira que os voy a ir contando yo le pongo una situación y en vez de colocarse en estoy de acuerdo estoy en contra le doy tres opciones le digo yo trabajo mucho con ejemplos a mi el ejemplo en la adolescencia me vale porque es fundamental una chica de segundo de la ESO ay si señor una chica de segundo de la ESO que lleva el día con un chico de cuarto de la ESO dos meses te encanta de la vida ella el chico de cuarto de la ESO le dice un domingo cari mandame un nude sabéis lo que es un nude ¿no? una foto desnuda lenguaje adolescente mandame un nude y dice bueno total que ella le manda una foto erótica ¿vale? bien sigue liándose llevan otros dos meses más y a los dos meses deciden dejar la relación el chico coge esa foto y se la manda a un grupo de whatsapp de amigos ¿hasta aquí habéis enterado? sí bien aquí en esta parte os vais a poner quienes penséis que la responsabilidad de esto la tiene únicamente él aquí quienes pensáis que la responsabilidad de esto la tiene únicamente ella y en medio quienes pensáis que la responsabilidad la tienen las dos personas ¿cómo creéis que se sitúan? mayoritariamente están en medio ¿eh? mayoritariamente están en medio pero la respuesta correcta que es únicamente él es que casi nunca hay nadie en la responsabilidad la tiene únicamente ella hay cada vez un grupito ¿no? siempre un grupo hay chicas hay chicos es verdad que más chicos pero hay chicas hay chicos bueno yo siempre voy al grupo minoritario que es la responsabilidad la tiene ella argumentar venga y el resto las escuchamos venga vale es que la frase estrella si ella no le hubiese mandado la foto él no la hubiese publicado ella por esa regla de tres le digo yo si ella no hubiese ido andando a las cuatro de la mañana borracha por la calle pues no la hubiesen agredido si ella no se hubiese puesto un pantalón cachetero corto pues no le hubiesen tocado el culo si ella no hubiese tonteado pues no la hubiesen agredido y así vamos a ver ¿de qué estamos hablando? la culpa la tienen a igualdad porque claro si ella no la hubiese mandado pero lo otro ¿mandar una foto es un delito? no ¿y publicarla y difundirla? sí por tanto yo te puedo mandar una foto en confianza otra cosa es que nos deberíamos de pensar y esto lo podemos decir aquí porque estamos personas adultas ¿no? se deberían de pensar pero viven en una realidad que nosotras y nosotros no la hemos vivido ya han nacido en la hiperrealidad nosotras y nosotros no entonces en esa hiperrealidad el tema de la imagen es importante y hay que entenderlo y no se puede culpabilizar a una chica por haber colgado una fotografía o por haber mandado perdona una fotografía a un chico porque al final le estamos haciendo flaco favor al sistema patriarcal y a todas las chicas y me ha venido muy bien por desgracia todo el tema del caso de Ibeco porque lo pongo en lo alto de la mesa mirar las consecuencias que esto puede tener porque esto lo ven como ah esto no pasa nada yo estoy viendo a chicas que son quienes después cuando ocurre una situación así son las que se van del instituto porque no pueden soportar la presión pero que el tío está ahí estupendo él está en el instituto sigue estando ahí y la chica es la que se tiene que ir esto un centro educativo no lo debería de permitir y se permite se permite tanto que yo tengo a chicas con órdenes de protección que se han tenido que ir ellas en vez de ellos de un centro educativo y es una medida cautelar por un juzgado de menores y está por violencia de género y está él y no está ella pero no por sino por la presión la escuela los centros educativos tienen que hacer frente a esa presión que sufren las chicas bien segunda cuestión que nos educan en el tema del agrado que habla también Amelia Valcárcel que hoy por ejemplo está empezando la escuela Rosario Acuña que me da mucha pena porque al final todas estas escuelas de verano se solapan y es una maravilla pero bueno la Rosario Acuña una escuela feminista en Gijón que también está en streaming por si después la queréis ver un rato por la tarde porque también este año iba sobre identidades de género y creo que son temáticas muy importantes pero mirad en el tema del agrado de cómo nos educan a las chicas a agradar a mí lo que me preocupa no es solo esta parte sino lo que me preocupa es que hay algunos chicos que se creen con el derecho a que les agrademos ¿alguna vez habéis ido por la calle os han dicho o habéis sufrido algún tipo de acoso callejero habéis hecho frente y os han insultado por ejemplo vas por la calle y te dicen Mariana te cogía que estaba hablando y la tía Borde te creerás tú algo pues si antes era todo buena ahora no porque ese imperio del agrado está ahí y hay chicos realmente y hay hombres que se creen que tienen ese derecho a que les agrademos ¿cómo que no hace esto que a mí me gusta? por tanto tenemos que trabajar con las chicas el tema del empoderamiento que se están empoderando sí pero que queda mucho trabajo es como bueno ya hemos trabajado con las chicas ahora hay que trabajar con los chicos no, no no hay que dejar a las chicas a las chicas hay que seguirlas empoderando y en los chicos pues un poco ¿qué tenemos? ese modelo de masculinidad que nos decía Miguel Ángel y ese modelo de masculinidad que hay que demostrarlo cada día y cuál es la frase estrella al menos en Andalucía para ver cómo se demuestra ay os lo voy a decir que me encanta a que no hay huevo tío esto lo habéis escuchado alguna vez los hombres que estáis aquí a que no hay huevo tío de irnos por aquella y tocarle el culo tío a que no hay huevo a que no hay huevo de falta de clase tantos huevos hay que se matan que tiene asentismo y fracaso que se matan que están en prisión es decir el no hay huevo a los chicos los está poniendo en una situación completamente de riesgo y dices qué duro el otro día se caía mi hijo con un grupo de chicos y se hizo daño y yo lo miraba y digo que llore por favor que si no me da algo entonces miraba a los amigos miraba y ya lloro y digo muy bien cariño muy bien yo reforzando digo como el tío no llore me muero pero ahí parece que vamos sembrando ¿cómo se estructura esta masculinidad cuando hablamos de relaciones de educación afectivo sexual? pues mirad Elena Duque hizo una investigación muy interesante en la que hablaba de cuatro modelos de masculinidad en las discotecas hay un libro de ella muy interesante que trabaja sobre esto ahora no me acuerdo del título pero lo podéis pillar bien ella determinó que había cuatro modelos de chicos pero que yo los veo el buitre ¿habéis visto alguna vez al buitre? ¿lo habéis sufrido? el buitre es el que va a saco que suele ser rechazado después estaría este mujeriego o el chulo que este va lo mismo pero con labia con estrategia con para llegar a lo que quiere después estaría este que es el chico invisible el friendzone ¿lo habéis escuchado? lo del zone amigo seño muy bueno pero no me pone se lo ven muy bien ¿sabéis quién es? pero recordad que esto no nos pasa solo a las adolescentes les pasa que hay gente de 40 y 50 que dices tú no le veo yo el futuro y después estaría el alternativo que sería en andaluz el apañado el tío apañado el que se está transformando un poco el que está ahí como en transición todo el rato bien esto después otras autoras y autores como Lidia puedes ver hablaron de estos modelos de masculinidad las dominantes las oprimidas y las alternativas y aquí me quería parar un poco las primeras las dominantes el chulo yo a mí no me gusta hablar de chicos malotes porque lo que le pone a las chicas no es que sean malos es que son difíciles son chulos ese es el punto la chulería ninguna chica se ha enamorado nunca de un chico agresor yo no conozco a ninguna chica que diga me voy a enamorar de este malote porque me va a agredir en 20 años en la vida ni en mi tesis doctoral que trabajé con agresores y con chicas víctimas de violencia nunca me he encontrado a chicas que digan me voy a enamorar de él se enamoran del chulo del que tiene un lenguaje del deseo brutal pero le falta el lenguaje de la ética de los valores después estaría el oprimido que tiene valores pero no pone y después el alternativo es el que tiene las dos cosas pero mirad los dos primeros como los analizo yo en el tema que tenemos que trabajar con adolescente con infancia y con las criaturas de primaria cuando le preguntan a las chicas heterosexuales oye de todo esto mira el último es caso Carmen el último es caso sobre todo hay del primero y del segundo y claro ¿qué es lo que nos cuentan todos los cuentos las teleseries? mira entre el primero y el segundo entre erotizar al invisible o darle ética al chulo pues a mí todos los cuentos me han dicho con tu amor cambiará con lo cual yo me voy al primero y con el primero este lo voy a cambiar yo con mi amor lo cambio eso es lo que nos han inculcado el otro es más difícil erotizarlo dicen no porque yo le digo a ella siempre digo mira yo estoy casada con mi frienzón con el friki me encanta decir yo nunca he erotizado a un chulo nunca me han gustado a los chulos porque veía a un compañero o a alguien yo que sé ¿qué vas a hablar con el chulo? hola ¿qué? ah ¿qué te pone? dice ya es que hay que deserotizar todo esto porque lo tienen demasiado y después cuando rascas ves que realmente no es cierto ¿no? claro imaginaros que esto se ve muy bien en un aula en diez minutos que tenemos a un oprimido a un invisible primero de la ESO sexto de primaria con una buena autoestima reforzadito de su casa con un modelo de masculinidad igualitario en el entorno de igual que sea su padre en el entorno que se le fomenta ser diferente que se le fomenta el respeto el diálogo la igualdad todas estas cosas ¿no? este chico aunque sea un invisible es un chico con autoestima que pasa un poquito calvario en el instituto pero que sale del instituto sin estar influenciado por el resto y que se va reforzando conforme van pasando los años sobre todo en bachilleratos este es el que cuando tiene 24 dices tía ¿has visto al Alberto? al Alberto de cuarto de la ESO tía que lo he visto está todo bueno y no lo viste cuando tenía 14 no lo erotizaste con 14 pero ahora con 24 que te encanta bien esa es una transformación maravillosa me encantaría que no pasara ese calvario en el centro educativo que es un centro que sin darnos cuenta está promoviendo esa masculinidad hegemónica si tenemos un oprimido que nos llega primero de la ESO o en sexto de primaria un chico invisible que no tiene buena autoestima este chico es un influenciable y este chico se convierte en el palmero del de arriba nunca tenemos 75 millones de machos alfa de chulos no hay muy pocos lo que hay abajo es una gran masa de invisibles que le ríen la gracia que importante es trabajar la autoestima que importante es el abordar esa autoestima en los chicos para ser diferentes igual que le hemos abordado en las chicas perdona bien voy bien bueno cuando yo le pregunto como os decía quien te pone y quien no te pone personas famosas esto es lo que más sale en chicas heterosexuales el tema de Mario Casas Oscar Casas Bad Bunny supongo que sabéis quienes son todas estas criaturas no importante saber estas criaturas por donde andan Kikeo Tom Holland Dylan O'Brien estos son personajes de teleseries famosos que siguen también instagramers que tienen unos cuantos pero mirar ellos ellos mayoritariamente se están centrando ahora en actrices porno que a lo que voy actrices porno que después hablaremos un poco de la pornografía que se caracterizan por hacer una pornografía muy agresiva y muy violenta y que por tanto son personas de referencia para ellos como personas eróticas después os comentaré todo esto y esto es un poco el tema de no hay un perfil pero sí el modelo de chicos que ejercen violencia todos los chicos tienen es que es un patrón de comportamiento no estamos hablando de chico alto bajo algo no no estamos hablando del patrón de comportamiento para ejercer la violencia para ser agresivo tienes que tener un patrón de comportamiento machista tienes que haberte comido esa ideología del machismo y verla como propia porque si no después salen los medios de comunicación el típico o la típica persona del entorno si él era maravilloso no es decir alguien que agrede no es maravilloso tiene un patrón de comportamiento machista y por tanto hay que detectarlo ese chico está caracterizado por esto pero la chica al inicio lo que ve es al azul claro al chico que se ha erotizado un poco chulo sí pero con mi amor cambiará y yo siempre digo pero para qué te quieres dar el lote si ya los hay cambiado no te pegas el lote tú para qué quieres a este si ya los hay cambiado digo yo lo mismo vale para otras edades él él cuando ve que ya ella está enamorada es cuando se empieza a dar ráfagas de azul oscuro y esto se ve muy bien que yo se lo explico ahora con el tema de una máquina de tragaperra que tú la ves y la máquina de tragaperra te dice Carmen acércate que te voy a dar un premio que vas a echar un euro y te va a tocar un millón tú qué haces te vas a la máquina la hecha porque quieres el millón entonces tú echas ese euro y la máquina y esos factos te está diciendo en el próximo te toca en el próximo te toca en el próximo te toca que voy a cambiar que te lo juro que tú me haces mejor persona tú vas a ser la que a mí me cambie esa erótica que está en los medios de comunicación que está en las teleseries que nos la hemos cogido en todo Christian Grey 50 sombras de Grey que es tres libros de ella sufriendo para el último momento cambiarlo After que es lo mismo es esa erótica del chulo que con mi amor lo voy a domar dices tú cuidado porque nos engañamos esto es un amor romántico que no nos está beneficiando a las mujeres por tanto hay que abordar ya esto y hay que trabajar ya con los chicos porque a veces los chicos te plantean entonces cuando soy machista dímelo cuando soy machista digo pues te voy a decir cuando eres machista cuando haces una o varias de estas cosas machista y violento cuando eres consciente de que tus privilegios son a costa de los derechos de las mujeres eso es machismo cuando no ejerces la corresponsabilidad en esto me encanta porque cuando estoy solo con los chicos esto lo cuento mucho porque me gusta cuando estoy sola con el grupo de chicos le digo a todos venga vamos a hacer un corro y le digo venga levantar la mano y todo así con la mano levanta digo vamos a hacer un juego de psicomotricidad y le digo vamos a hacer así y así así y así todo así como muy madre mía me sale súper bien pero ¿qué quieres con esto? y le digo todos sabéis hacer así y así sí, sí, sí pues lo mismo para el bate para el lavabo para la bañera igual igual no quería haceros el ejercicio a quienes estoy aquí por si acaso pero esto es lo importante que vean que eso es decir que no lo hacen porque no quieren y esto de la corresponsabilidad yo le digo vamos a ver es que esto no tiene que ver con quitar tú sabes lo que es la autonomía tú sabes lo que es no depender de nadie saber hacerte tu comida gestionarte tu tiempo gestionarte tu cuarto tu orden tu espacio es que eso hay que educarlo como una autonomía como algo que los hombres ganan que los chicos ganan cuando te ríes de los chistes o de los comentarios machistas te decía Miguel Ángel una cosa que me encanta lo de cuando estamos en reunión hombres y mujeres que así estamos trabajando en igualdad ay cuando nos vamos ay cuando nos vamos y hay algunos que nos mandan whatsapp bueno esto está degenerando cuando cuestiona a una chica que ha sufrido violencia machista esto es cotidiano en los centros es que ella ella también era con el puf es que ella también lo controlaba es que ella también le hacía no sé qué esto este cuestionamiento yo lo he escuchado en los claustros yo chicas con una orden de protección en un centro educativo y el claustro poner en cuestionamiento esa orden de protección mire usted es que aquí no estamos para poner en cuestionamiento es que tenemos una chica con una orden de protección y si el chico está aquí en el centro hay que sacarlo a otro centro no se puede quedar en el centro educativo pero es que yo no lo veo tal que así esto es claustro algún claustro cuando eres cómplice de la violencia de otro estás viendo como un chico le está tocando el culo a una chica y te callas cuando acosas cuando presiona o chantajea cuando denigra a las mujeres por su aspecto físico con todo el tema de la gordofobia que hay ahora cuando insulta sexualiza viola o pegas y les planteo yo se lo llevo esto en tarjetita venga venga de aquí ¿quiénes sois totalmente igualitarios y no habéis hecho nunca nada de esto? nadie coger tarjetas en función de lo que vayas haciendo porque así sabes lo que te tienes que trabajar oye pegar no han pegado pero sexualizar denigra no la corresponsabilidad los primeros dice uy es que tengo un montón de cosas que currarme digo claro tú y los de 40 por tanto hay que enfocar en los chicos estas cuatro cosas y todo lo que han dicho mis compañeras y mis compañeros ¿no? la autonomía doméstica emocional el autoconocimiento la autoestima el autocuidado no necesita a nadie que te salve sálvate tú y la empatía fundamental no genera empatía masturbarse con un vídeo porno donde se simula una violación no genera empatía no genera empatía jugar con fornal no genera empatía lo que genera es violencia y lo que genera es que nos acostumbremos a esa violencia la veamos como algo normal tercera causa la educación afectivo sexual o la ausencia de la misma que pena de verdad me da que la educación afectivo sexual yo espero que todo esto ya cuando tengamos gobierno y todas estas cosas por favor la educación afectivo sexual obligatoria desde infantil hasta secundaria es que es fundamental es que ya no podemos esperarnos más ya no se puede la iglesia no va a dejar religión yo te digo yo el episcopal uy en Andalucía no han aumentado la hora de religión en Andalucía no han aumentado oye se acaba de aprobar ahora vamos como abriendo camino pero total por eso pero si yo cuando empecé a trabajar este tema en el año 2000 había muchísimos materiales hay muchísimos y dices tú es que ahora sería impensable en algunas comunidades autónomas trabajar unos materiales que tienen 45 o 50 años entonces esto es que vamos para atrás en vez de para adelante esto tiene que ser ya una línea prioritaria en el sistema educativo educación afectivo sexual en igualdad y desde la diversidad pero no transversal dejemos la transversalidad que ya la teníamos antes y no sirve para nada la estrategia dual una asignatura concreta algo que se materialice en alguna asignatura en algo pero desde infantil hasta secundaria porque el alumnado no habla de estos temas y es una pena que pasen 16 años en el sistema educativo mínimo a veces o 14 o 12 y no le hayamos educado en esto hay señores siempre 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 que llega el tema se acaba el libro siempre que y yo este año le he dado tengo a mi hijo en primero de primaria y el colegio me dijo ay Carmen ven y le he dado una charla a los de sexto digo sí sí yo voy tú ves dos horas con un sexto A y dos horas con el sexto B y yo decía claro es que todo esto a mí me devuelve me refuerza la idea de que estamos llegando tarde es decir ya tenían una historia y una idea en sexto que yo digo ay mi niño ¿no? que ya lo estoy educando en lo afectivo sexual desde que desde que tiene desde que se puede hablar porque ya un día llegó del cole con seis años y me pregunta mamá ¿qué es follar? que es que en mi clase en mi cole en el patio ha dicho uno nena te voy a follar digo ay madre pues hay que hay que contarle ya no no es que son muy pequeños no 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 yo quiero que mi hijo sepa antes de que le llegue que sepa lo mío antes de que le llegue lo otro después contaré por qué que no eduquemos no quiere decir que no mantengan relaciones se está adelantando muchísimo la primera relación sexual coital pero viene con muchísima desinformación porque ay no lo tengo aquí pero lo digo o si lo tengo bueno da igual os lo digo hay una desinformación en sexualidad tremenda que te hace que haya chicos que y chicas que se creen que tienen el poder de diagnosticar qué chica lo ha hecho y qué chica no por la forma de andar ¿la habéis escuchado? es decir sí, sí esta está abierta esta está partida pero esto vamos transversal 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 y además no solo en Andalucía que me voy a Torredieja que me voy a Navarra que me voy a está hay algo que se diagnostica en cada sitio lo llaman de una manera pero como que creen que se nota y le digo pero que se nota el qué que está más abierta que aquello se abre y le digo pero claro esto quiere decir y es una violencia tremenda sobre el cuerpo de las mujeres de las niñas que es el desconocimiento sobre sus cuerpos yo a ellas les planteo chicas ¿nosotras estamos cerradas? pues claro ¿cerradas estamos nosotras? ¿nacemos cerradas? que sí, que sí digo pero chiquillas estaríamos muertas ¿por dónde nos baja la regla todos los meses? eso no puede estar cerrado eso está abierto nuestra vagina está abierta permanece abierta se queda abierta eso no se ensancha ni se nota en nada pues esto que os parecerá gracias hay chicas que después se han acercado a mí y me han dicho gracias porque yo estaba acojonada de que se me notara esto es una violencia sobre sus cuerpos sutil pero cotidiana y por tanto hay que hablarle no se nota en nada que una chica ha mantenido penetración o que ha hecho penetración que no se nota en algo que te masturba me decía el otro día una digo ¿pero en qué? decía no sé que lo haga aquí en comunidad pero no se nota en nada tema casi tabú claro la educación que están recibiendo por parte de la escuela sobre todo está muy centrada aquí el problema viene como hemos visto en el programa escolar de Navarra cuando la centramos aquí si tú la centras aquí le das tres charlitas de lo malo 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 aquí no hay problema ninguno pero tres embarazo enfermedades y mejor no hagan nada como mucho alguna charlita de la regla de la menstruación cuando ya llevan cuatro años con la regla pero bueno ya le damos la charla tardía ahora aquí no toques este es el problema aquí no se quiere tocar en la pedagogía del placer y si no educamos y si no están diseñadas las asignaturas desde infantil a secundaria desde aquí el porno es su otra opción porque todo no puede ser la socialización del peligro todo no se lo podemos contar desde lo malo hay que contarle el placer eso significa que le cuente el Kama Sutra no significa que le cuente la estructura del clítoris eso se cuenta en infantil no a cada edad su contenido claro que no se explica en infantil en infantil se trabaja el respeto el afecto las emociones los límites el libro de ni un besito a la fuerza ni una caricia a la fuerza eso es educación sexual a cada edad su correspondiente contenido yo he dado talleres en infantil de 3 a 6 sobre todo en 5 años talleres de erótica de los sentidos y diréis pero erótica de los sentidos que le han metido pues hacíamos en uno de los centros hicimos un concurso de detectar la tortilla de patata familiar con los ojos cerrados y hubo criaturas que detectaron por el sentido del gusto la tortilla de patata de su casa esta es la de mi padre esta es la de mi madre esta es la de mi casa y la detectan eso es erótica de los sentidos erótica de los sentidos a través de la música a través del tacto eso es un taller que nos planteamos que se va a trabajar en esas edades y eso es fundamental para nuestro día a día pues claro que es fundamental claro que es fundamental que el profesorado tenga esta formación y que no vea a una chica con los ojos vueltos rozándose en infantil y diga niña que está haciendo esto no lo habéis visto nunca bueno es que hay alguna con los ojos vueltos amiga de mi hijo entrega digo después dicen que los chicos son más sexuales el mío estaba levantado pero las amigas empoderadísimas vamos que es que han descubierto el clítoris y lo están alucinando pero no saben ni que es el clítoris ni que es una masturbación nada a esa edad no se conoce nada se conoce que me gusta esto y lo hago lo mismo que me gusta el helado de chocolate y me lo como pues esas son las cosas bien trabajadas y aparte si esto se hiciera que es lo que a mí me gustaría ya para como en los próximos años decir ay la educación afectivo sexual por fin si esto se hiciera es necesario una formación al equipo docente pero una formación específica de horas de decir esto se trabaja desde aquí esto desde aquí y esto desde aquí porque si no puede ser contraproducente que tú sin formación estés dando un tema tan delicado tenemos que formarlo y yo no soy partidaria como ay siempre tienen que venir y mira que yo soy externa yo soy de la facultad pero a mí me encantaría no ir a los centros educativos que sea el propio claustro quien gestione toda esta necesidad formativa que cuando tengan dudas preguntas y necesidades sea el propio claustro quien dé la respuesta porque al final las chicas tienen menos referentes sienten la educación afectivo sexual como algo ajeno todavía se habla de la masturbación pero muy poco la diversidad afectivo sexual está invisibilizada porque ve a dos chicas una en lo alto de otra en un recreo y nadie se imagina que es una pareja porque son colegas porque esto pasa y no ahora ve a un chico en lo alto de otro dándose una caricia en el pelo y ya tienen que ser pareja sí o sí no tienen información sobre sus cuerpos y sobre sus deseos algunas preguntas que me hacen a mí es Carmen ahí abajo cuántos agujeros tenemos ahí abajo abajo dónde en el pie dónde hay abajo sienten mucho miedo por los efectos relacionan la sexualidad con el amor y la genitalidad sufren determinadas violencias sin reconocerla o si la reconocen muchas veces se las callan y están más preocupadas por hacer sentir a la otra persona que por sentir a ellas mismas los chicos creen esto lo saben todo os voy a contar una anécdota que es muy curiosa porque cuando les planteo en una parte del taller dudas que tengan sobre la sexualidad hay chicos sobre todo del primer grupo de dominantes yo ya me lo sé todo yo ya que te voy a preguntar yo es que me lo sé todo no tengo ninguna duda digo ay vas a ser mi respondedor del taller total que el resto empieza a preguntar cosas y la pregunta estrella en segundo, tercero, cuarto de la ESO es siempre cómo se masturban a las chicas esto es una pregunta que todos los talleres salen y entonces pues yo me voy a ese Pablo que se lo sabe todo y le digo Pablo cómo nos masturbamos las chicas y ya te dice cómo os masturbáis como diciendo tú digo sí y dice pues con el dedo y le digo pero con el dedo ¿dónde? dímelo y así me gestiono pues metiéndose el dedo digo uy digo ¿cómo tenemos las chicas orgasmos Pablo? con la penetración digo ay Pablo Pablo, Pablo, Pablo Pablo que a ti tan fingío claro y te dice Pablo ¿de verdad las chicas no tienen? digo never dice pero las chicas digo no, no mira las chicas solo tenemos órgamos mediante la simulación del clítorio ¿eh? ¿cómo? sí y entonces alguna que se empodera dice claro que es que no lo sabes Pablo y digo uy qué bien y entonces un día uno en un taller fue muy divertido porque le dijo te lo voy a decir yo Pablo que me ha enseñado a mí mi novia tercero de la ESO las chicas no tienen no quieren tanto Spiderman quieren más DJ entonces os lo digo porque cada vez que voy a un centro un año después repetido siempre me dicen la de Pepe y Pepe y la del DJ entonces hay muchas chicas que dicen claro hacerse un DJ esto es maravilloso en su lenguaje bueno voy a pasar esto rápido porque mirad bueno voy a poner algunas preguntas de esas pero para que veáis la violencia que hay detrás de esas preguntas que me hacen como dudas como dudas pero que es violencia todo esto son de chicas estaría mal si lo hiciera solo por miedo a que me dejase aquí ya estamos hablando de una agresión sexual ¿es normal que te enfades si tu novio cuenta a los amigos cómo ha ido la relación? ¿cómo se puede hacer para que a las mujeres les den más placer? no ha disfrutado nunca un hombre mayor de 30 o 40 años puede sentirse atraído por un adolescente e intentar conseguirla ¿qué chica pregunta esto sin que le haya pasado algo? eso no lo pregunta así como los hombres tienen control sobre su eyaculación una asustada de la marcha atrás se llama esto porque no sabe cuando lo hace una vez como dicen muchos ¿es necesario hacerlo siempre? esta chica ya lo había hecho con el novio pero es que el novio ya todos los fines de semana lo que quería es hacerlo y ella lo que quería es salir salir de fiesta salir con su amiga salir a tomar algo salir al cine y el novio no como ya lo hemos hecho ya ha quedado estaba sufriendo una violencia tremenda ¿por qué los chicos no quieren practicarle sexo oral a las chicas y ellas están casi obligadas a hacerlo? cuando tú le dejas y las dejas que hablen con total libertad ella y ellos sueltan estas cosas cuando no juzgas sino que lo que hace es responder en su lenguaje ahí es cuando te acercas a la adolescencia cuando no llegas desde vaya barbaridad lo que estáis haciendo nené ¿tú por qué lo haces? yo no juzgo nunca esto es lo que me estáis contando vamos a resolverlo entre quienes estamos aquí en este tema de la educación afectivo sexual está muy incorporado el amor romántico que el amor romántico yo lo trabajo como una construcción social yo soy socióloga yo nunca lo trabajo como un sentimiento yo trabajo desde un posicionamiento social y es una construcción social que como bien habla otra autora y autores como Anthony Giden o Marilu Esteban o Eva Ayuz es una construcción cultural cuya finalidad es mantener a las mujeres en un estado subalterno el amor romántico es una estrategia del patriarcado para que nosotras estemos en una posición que está muy bien matemática y física y que me he graduado en matemática y física pero que ahora me he enamorado y oye adiós las matemáticas las físicas y os lo digo por una una historia personal familiar que he conocido chicas matemáticas en la complutense estupenda y con 23 años casada y embarazada que su vida es criaturas y vida amorosa al leche que está muy bien pero que al final el amor se ha comido este amor romántico se traspasa a través de los mitos que son cuatro en la adolescencia y que otro de los verdad y mentira que le hago es en una relación de pareja o de rollito más estable unos poquitos de celos muchos no pero unos poquitos si son importantes sí o no se ponen que unos poquitos sí ya muchos muchos no pero claro es que unos pocos no llegan de repente es decir no se quedan ahí y actúan de esta manera el amor se edifica en esta idea unos poquitos sí pero poco ¿cómo se van agrandando? primero a través de las bromas que es que yo te llamo todo el rato porque es que estoy todo paranoia o no quiero que me ponga los cuernos pero que te lo juro me lo voy a currar que te has puesto tú guapa para ir al instituto a la facultad no sé qué él va soltando bromas ella no cambia él va a los enfados enfado es caretito monosílabo ¿qué te pasa? no ¿te molesta que vaya? no ¿quieres que vaya al viaje de estudios? tú verás lo que haces tú misma tú misma tú misma pero que si aún con esto no te has enterado ya te lo voy a decir de verdad ya te voy a decir que no quiero que te vistas así pero yo eso no te lo digo la primera semana porque huyes yo te lo digo poquito a poco cuando yo veo que tú no vas adquiriendo los cambios que yo te estoy pidiendo esto al final llega a muchos celos porque yo le digo oye tanto que habéis erotizado que esta es otra estrategia que también podéis utilizar ¿no? poquitos celos son estupendos dime ejemplos de pocos celos venga ponme ejemplos concretos que tú digas silencio pues dime ejemplos de muchos te cuentan ya de todo oye po será que a lo mejor esos pocos no son lo que estabais esperando ¿no? después el tema de la media naranja esa idea de que toda la vida está esperando a la otra persona ahí tumba a que venga amar es sufrir todas las telenovelas pensar en topacio cristal la dama de rosa todas ella sufre por él y lo bueno que es pelearnos reconciliarnos y no sé qué como demasiada erótica en la pelea y no se erotiza lo cotidiano eso es buenísimo erotizar lo cotidiano la rutina cuando te dicen a la rutina le digo bendita rutina que bonita la rutina cuando se está bien ¿no? y después el amor todo lo puede que es un mito para nosotras y que nos dice lo voy a cambiar desde que está hay cuando yo he trabajado mucho con mujeres adultas como mujeres más mayores oye Carmen si yo he quitado a mi marido mira del arcojo del tabaco Carmen lo he quitado después le dio por las máquinas también lo he quitado pero es que te ve a las chicas adolescentes que también te dicen eso he quitado a mi novio de los porros desde que está conmigo está más centrado y dice es que esto es como salvación salvación que me llegue esto por poneros algunas de las preguntas también en relación al amor que me ponen hay que tener celos de que tu novio esto son las chicas de que tu novio conozca a una tía de un día y coja ese mismo día y pase de ti digo bueno es que pasa de ti es decir que le den si tu novio tiene una amiga íntima y a su novia le cae mal porque siga hablándole pues porque es su amiga cari si te gusta un chico que es buena persona que es no violento tranquilo cariñoso y demás pero fuma porros ¿qué hago? esto es para que veáis su idea en torno al amor a las parejas ¿no? ¿cómo hacer? mira si te gusta a alguien y no paras de mirarlo y cuando lo ves sientes algo por dentro es amor es amor es amor o obsesión no os acordáis de la canción es amor ¿por qué? ¿cómo saber si una persona te quiere? porque te respeta porque te escucha porque está ahí no te cuestiona no te presiona ¿por qué cuando una chica se echa novio deja todas sus amistades por él? ¿es normal sufrir depresiones por una persona a la que has amado? ¿se puede odiar y querer a la vez? en una relación esta me encanta en una relación a distancia ¿está garantizada la fidelidad? cariño ni en la presencial otra ¿en qué periodo de tiempo y pone ella dos, tres o cuatro meses ¿se puede asegurar que es una relación estable y por tanto yo ya puedo hacerlo? ¿cómo se pueden evitar los celos? ¿estaría mal si lo hiciera solo por miedo a que me dejase? está lo he puesto ¿por qué hay chicos que no son machistas y que son buenos con las mujeres y ellas no quieren nada con estos niños y sin embargo se van con otros que las maltratan y se meten con ellas? ¿por qué a las mujeres les gustan los hombres que pasan de ellas? todo esto hay que poner esto son sus dudas vamos a ver los chicos que tengo aquí algunos que son mi debilidad ¿cómo olvidar a la tía que me gusta? ¿por qué las niñas dejan a sus novios siempre por uno de 20 años que no las trata igual? me encanta este para ligar que es mejor ser sentimental y preocuparte por ellas o no preguntarle no preocuparte ¿qué hago? ¿voy de chulo o voy de apañado? los apañados no ligar voy de chulo pero cuando tú te planteas esto es porque realmente te estás cuestionando cosas ¿cómo la escuela no va a aprovechar esta duda? y es tan maravillosa para erotizar a los chicos buenos a los chicos apañados si te gustan una chica que es mejor ir detrás de ellas o preguntarle directamente o no agobiarla ¿qué hago? talleres de ligoteo talleres de ligue hay que hacer ya con secundaria ¿por qué siempre a las chicas les ponen los más malotes? están demasiado erotizados vamos cuando tú les dejas que hablen yo a veces os digo voy tres horas o cuatro a veces tengo cuatro horas de taller seguida y se me queda en nada os lo digo de verdad porque se entregan tanto se ponen a hablar tantas cosas tienen tantas ganas de debatir que al final yo estoy tomando conciencia en una esquina bueno ahí sentada en el grupo pero me estoy dando cuenta de que ya la batuta de la coordinación yo no la llevo ya están ella y ellos en esa y dice esto es fundamental se están respetando están debatiendo se están escuchando las chicas y los chicos están cuestionando cosas aquí en este mismo grupo que importante eso ¿no? toda esta trilogía provoca la violencia de género que ya María José Díaz Aguado trabajará pero que quería concentrarme yo que me da un poquito de tiempo ¿no? sí en el tema de la cultura de violación que es esas pequeñas cosas esas pequeñas cotidianidades que pasan desapercibidas porque la hemos normalizado y que sin embargo son las que sostienen la forma de agresión que después si detectamos fácilmente nadie agrede yo a veces me imagino a los cinco chicos de la manada con 10 años que seguramente entre ellos se dirían tío aquí no hay huevo todo hace esto seguro porque es un proceso de construcción es decir no agreden porque tengan algo que esto es muy importante que la gente lo tenga claro es decir esto es un proceso de socialización y donde la sociedad ha permitido determinadas cosas que han posibilitado ese cambio esta cultura de violación se ve muy bien en carteles como estos o donde se le invita a los chicos a entrar en la discoteca porque se van a encontrar chicas borrachas o en carteles como estos del año 2017 donde después de la manada esto fue ese grupo de chicos que estaban ofendidos y sacaron este tipo de pancartas también os he de decir esto se denuncia a fiscalía y ha quedado en nada en nada se archivó la cultura de la violación está permitida y esa cultura de la violación tiene este tipo de indicadores y que yo me voy a centrar en dos o tres cuestiones por ejemplo en el tema de culpabilizar a la víctima y de culpabilizar al culpable es que esto está en el día a día lo tenemos que deconstruir desde los centros porque tú me dices si puedes hacer la foto que me estoy ahí esperando todavía se sigue pensando que hay algo en los chicos que sexualmente son más activos de verdad es que esto está no no es que los chicos son más sexuales que las chicas señor digo mira no los chicos y las chicas podemos ser igual de sexuales incluso hay chicas que son asexuales y chicos que son asexuales que es que no les apetece la sexualidad y la siguiente idea es la idea de que las mujeres decentes no deben demostrarse como deseantes y por tanto si tú eres decente no tonteas ni te vistes así todo lo que sea salirse de la norma de ser decente culpabiliza culpabiliza a las chicas con lo cual después no te cuestiones en esas formas de violencia sexual hay una que es la última que es con la que yo trabajo mucho la situación con los chicos estas son de María José Urruzola que era una maestra de la coeducación vasca estupenda que tiene muchos materiales de coeducación publicados y yo a los chicos cuando estoy sola con ellos les pongo una situación en una tarjeta es decir les doy una tarjeta y les planteo una situación os lo digo por si os vale esta situación la situación es que llevan dos meses con una chica y que pasa hija llevan dos meses con una chica que la familia de él se va por ahí y él se queda solo en casa y entonces él invita a la chica que venga a la casa a ver una peli la chica va pues cenan algo ahí empiezan a tontear digo y entonces pues ya a los diez minutos empezáis a liaros en el sofá estáis desnudos y desnudas tú estás con una empalma aérea impresionante y maravillosa y ella te dice cariño vamos a dejarlo aquí que no tengo ganas tú ¿cómo reaccionas? escríbelo entonces lo que quiero enseñaros con esto es que ellos en su mayoría utilizan estrategias de presión de ecuación o de chantaje en su mayoría pero en su mayoría no tienen en mente que eso es violencia porque en su mayoría entienden que violar es violar ahora que intentas convencer eso o que violación pues va a ser y yo digo es muy importante que veáis que eso es una estrategia para llegar a una violación o a una agresión sexual esto me encantaría que dentro de poco estuviera la ley creo que la sentencia de la manada por el tribunal supremo ha sido maravillosa espero que tengamos una ley en la que solo sí es sí que hacia donde debemos de encaminarnos porque todo esto ocurre mucho más de lo que nos creemos de hecho yo no conozco casi mujeres que no hayamos realizado alguna práctica sexual o relación sexual consintiéndola sí pero no deseándola o alguna no sé este chantaje esta presión forma parte de esa cultura de violación está súper normalizada y cuando yo le pongo esta misma situación a las chicas y le digo que me digan cómo va a resolverse el tema la mayoría de las chicas me dicen esa chica al final acaba haciéndolo Carmen al final acaba haciéndolo y dice al final acaba siendo agredida ¿no? sí pero esto no se habla porque si se habla la historia es pues no ha veído tú eres la que ha ido o tú ibas a ver la peli ¿no? ibas a ver la peli vamos ¿quién se traga eso? digo pero yo he podido ir a hacer el Kama Sutra pero cuando decido no hacerlo tengo todo el derecho a no hacerlo y se acaba aquí el Kama Sutra aquí en este mismo instante ¿he podido querer empezar un trío? o un cuarteto o un quinteto sí pero es que ahora ya no quiero seguir lo quiero cortar aquí tengo todo el derecho a cortarlo ahora las chicas en Petit Cometente dicen eso eso es casi imposible de hacerlo Carmen casi imposible porque no le estamos dando herramientas para que ahí ellas se empoderen y digan hasta aquí no tengo ganas a mí hay alumnas de la facultad que me han dicho yo he ido a hacer un trío con dos chicos porque me apetecía varias ¿eh? y tú vas creyendo que el trío va a ser tres jugando dos chicos y una chica porque ahora se lleva mucho pues venga vamos a modernizarnos tres pero es que esto que tú te vas con esa idea que son las cinco de la mañana que estás engranada de estudiante pero que eres de Albacete te encuentras a las cinco de la mañana en un piso de dos que no conoces que lo que tú tenías planteado que era el trío se ha convertido en dos tíos contigo y tú no entiendes eso por dónde sacarlo pero no sabes de dónde salir de ahí porque tienes miedo a decir oye me voy a levantar y me voy porque esto no es lo que me esperaba te dice ella yo no sé lo que hubiese pasado qué situaciones de riesgo y qué silencio más estupendo habéis tenido en la situación de riesgo y lo último que quiero dar que quiero por lo menos contaros el tema de la pornografía que es lo que estoy investigando en los últimos años y que como estamos viendo la pornografía ya hay algún estudio de las Islas Baleares que dice que el inicio de la pornografía es de ocho pero si lees el estudio entero y el artículo lo que te está diciendo es que algunos inician con ocho no es que ocho sea la edad media la edad media sigue estando en torno a los once años pero es cierto que cuanto antes tienen un dispositivo antes le llega la pornografía y como tienen dispositivos desde edades muy muy tempranas pues después tienen lo que tienen ¿no? esta pornografía ¿cómo se estructura? mirad estas son las páginas ¿le quieres hacer fotos? ah vale estas son las páginas pornográficas todo eso lo tenéis en una página perdonad darle una vuelta que tiene un montón de artículos y un montón de información por si la queréis visualizar del tema de la pornografía esa página está muy bien y ahí hay muchas entrevistas y Gabriel Núñez tiene un artículo que es buenísimo que lo podéis mirar por internet que se llama El porno feroz es tremendo el artículo y yo creo que es un artículo que sí que nos deberíamos de leer El porno feroz Gabriel Núñez es periodista y en esta página lo encontráis y hay vídeos de él es decir que podéis tener material estas son las páginas pornográficas más vistas en España esta es la más vista más o menos a nivel internacional hace poco hubo un programa en la sexta en equipo de investigación donde era sobre el porno adictos que salimos una compañera y yo en el programa y que accedimos a esa entrevista creyendo que el programa se iba a centrar mucho 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 en la crítica a la pornografía y sacaron cosas que yo digo es decir nosotras cinco segundos y la reproducción de vagina media hora en fin lo digo porque hay una empresa en Sevilla en Alcalá de Guadaira que hace reproducciones de vaginas de actrices porno y que vende tiene millones de ganancias millones de euros de ganancias al año vendiendo tubos con una reproducción de vagina de una actriz porno ¿cómo se reproduce? no entiendo lo que habrán metido es decir esto para que veáis la forma de violencia sobre los cuerpos de las mujeres bien mirar en la segunda página pornográfica en Porhub tenéis un informe en inglés en toda su web que te dice o he traído un dato ¿no? se podrían vivir 68 años viendo pornografía sin parar si solo viéramos los vídeos de Porhub subidos en 2017 es decir esto es para que veáis la oferta la oferta es tremenda y la oferta se centra sobre todo y tiene mayor reproducción aquellos vídeos cada vez más agresivos y más violentos y la tendencia ahora son hermanastras y madrastras ya no tanto hijastras sino hermanastras y madrastras vídeos que si entráis y veis el título y veis de lo que va un poquito el contenido son simulaciones de violación dentro del ámbito familiar como algo normal ¿esto después a qué lleva? a que me encuentra un chico que me dice el otro día pues yo le pregunto en los talleres ahora en los que estoy haciendo de porno machismo y porno violencia le pregunto que de manera anónima fantasías sexuales y cosas que no harían en una relación sexual fantasía sexual de este chico hacerlo con mi novia y con su madre fantasías sexuales que tienen los chicos que me salió en un taller de chicas y que era hacerlo con chica nenuco y le pregunté yo a ella después porque salió en varias oye me podía explicar porque yo esto ella y ellos me enseñaron un montón porque no está en la actualidad todo el día que una chica nenuco Carmen una chica nenuco es una chica totalmente depilada que no tenga caderas que no tenga pecho y a la que desnuda total él invita a ponerse un pañal y un chupete el resto no os lo cuento esto como una fantasía sexual de ellos y que si tiene esa fantasía ¿de dónde sale? sale del porno y esa fantasía sale del porno porque no estamos educando previamente en la realidad y es la última de las historias que os muestro ¿no? si nuestras criaturas empiezan a educarse sexualmente y afectivamente desde la hiperrealidad porque la realidad no le estamos metiendo mano no os queráis después meterle realidad porque ya la realidad llega tarde es lo mismo que cuando las familias le ponen con tres años Boeing y Disney Channel y cuando tienen siete le quieren meter la abeja malla y mi vecino Totoro pues mira ya no les gusta ¿por qué? porque Boeing es tan rápida es tan activa te activa tantas partes del cerebro ese tipo de dibujos que los dibujos de la abeja malla en su versión original de los Fraggle Rock o de Barrio Sésamo son muy lentos entonces no tienen esa activación del cerebro aburren esto a mí me aburre es decir deberían entrar primero una cosa y después llegar a la otra pero si no educamos en lo afectivo sexual y le llega esta hiperrealidad donde están viendo bucaques gambán desde los 10 años desde los 11 años ahora con 15 ¿qué quieres? Pablo tenemos que sentarnos a hablar y te dice Pablo ¿a mí qué me va a contar ya? Ana tengo que decirte siéntate que te quiero contar Carmen esto es lo peor que te pueden hacer te voy a dar una charla no charla ya no quiero pero si llevo hablando con mi amiga la charla tiene que venir antes incluso es que no tiene que venir charla es que es una actitud familiar es que está sentada en la comida y hoy una en mi clase mamá papá se ha metido la mano en la braga la ha dicho la señora pues habla pues a lo mejor es que le picaba algo le gusta meterse es decir lo cotidiano sale un anuncio en la televisión y dice que se exista algo que vean que es un tema que en casa que en casa se puede hablar con total normalidad es decir yo no voy a sentar a mi hijo que tiene ahora mismo siete años y le voy a decir cariño te voy a dar una clase de masturbación eso lo va a descubrir yo no tengo que darle clases de eso eso lo va a descubrir la historia es que vea que en casa ese tema se puede hablar con normalidad para que cuando tenga esas dudas esta esté antes que esta porque si yo me educo con la hiperrealidad y la realidad no la he visto cuando yo mantengo mi primera relación sexual que es lo que le pasa al chico que se cae y dice pues vaya porquería esto y aquí que te quiero coger del pelo niña quiero aquí la otra ¿qué? me gusta ahorcarte niño esto que es pues con lo que yo me llevo masturbando años esto le puede llevar al chico a resetear a crear manadas porque yo tengo esa fantasía y la quiero llevar a cabo o a pagar prostitución a partir de los 18 y esto va todo así hilado es muy importante que la escuela eduque en esto Carmen hay que poner un filtro filtro a internet madre mía si saben saltárselos por donde saben la hiperrealidad está ahí lo que habrá es que educar en la realidad antes de que llegue ya está no tenemos es decir la pornografía va a estar ahí ahora que yo te deserotice una agresión sexual y te la enfoque o te la encuadre en lo que realmente es una agresión sexual a lo mejor hace que no te masturbes con esa agresión porque ya te dé repelú ver ese tipo de de formato y digo yo no sé cómo me puedo masturbar con esto pero es que ahora yo les digo si se masturban con eso me dicen a ver vamos a ver es que es ficción y digo sí es ficción pero a mí la ficción no me coloca para masturbarme ¿por qué te coloca a ti? tenemos que trabajar desde ahí y tenemos que voy rápido aquí incorporar como os he dicho la coeducación por ir cerrando a mí me encantaría que desde las consejerías o de de educación o desde el ministerio lo mismo que hay un cartelito maravilloso que pone centro bilingüe centro team y toda esta historia un cartel que cuando se forme un claustro y tenga un buen plan de igualdad y se esté trabajando de verdad la prevención de la violencia le demos un cartelito que ponga este centro es un centro libre de violencias machistas esto no es un cartelito por ponerlo sino que se lo tienen que currar es un cartelito para currárselo escribir también dentro de la aula un manifiesto contra las violencias machistas y que lo firme el profesorado y el alumnado porque ahí ves tú quien firma y quien no firma aumentar la visibilidad de las mujeres utilizar el lenguaje no sexista fomentar la creación esto es fundamental fomentar la creación de grupos de reflexión feminista en el alumnado asambleas feministas comandos de igualdad como los de los de la compañera Chío Oliveira o la compañera Elena Treviño en Melilla en Andalucía ya hay algunos sitios donde estamos haciendo por ejemplo en la provincia de Jaén empezamos un proyecto maravilloso de crear asambleas feministas dentro de los centros tú sabes lo que es llegar en primero de la ESO y que ya haya una asamblea feminista de mixta de chicos y chicas o no lo que se decida para que se revisen todas estas cuestiones dentro tú sabes lo que es contar con un grupo que le diga oye que vamos a hacer un vídeo una efeméride nosotras nosotros aquí para lo que necesiten eso es maravilloso que se animen que tengan textos que debatan que reflexionen pero desde su edad que ya haya ese tipo de creaciones dentro de los centros educativos y por supuesto yo os invito a lo que dice la compañera feminista ilustrada ay no me la ha traído me cago ah pero lo cuento es decir a meternos en la resistencia feminista que tiene una imagen maravillosa de únete a la resistencia feminista yo creo que ese es el camino y sobre todo el camino hay que hacerlo con ilusión porque este es un tema en el que nos podemos desilusionar y yo creo que esa es la batalla que quiere ganar el patriarcado y a mí no me desilusiona nadie muchas gracias aplausos